Hola amigos de YouTube, les voy a mostrar lo que tenía pendiente Lo que tenía pendiente Lo que tenía pendiente Voy a mostrar la que tengo Me voy a matar lo que tengo en el video Uy, pero es que he estado muy fácil por aquí Es mejor ir por acá ¿Pasa por aquí? No, mejor ir por acá Ya Se pueden esperar que acuerde la silla Uy, que trabajo terrible Ahora se llegó Después de mostrar ya mis cosas Mi figura de Super Sonic Está bien detallada Si acuerdan los que les mostré En el video de ¿Qué? ¿De qué? De dibujo De figuras de Sonic Ahí está la primera Ahí está la primera Mi figura de Jiraja Es muy vieja pero me gusta usarla para videos Ahí está la primera Ahí está la primera Y... ¡Chuac! 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 Aquí... Aquí... Está... Alguien que me ayude a leer siempre Mi mini diccionario Lo uso cuando quiera leer Miren esto ¡Chuac! 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 Página 9 Asesinar... Salar... La... 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 Ahora les pude mostrar Lo que siempre he querido mostrarles Esperen llegar a... ¡Chuac! La... La... ¡Yos! Si su fragments candidates Es... ita ... La... Hmm... Ya se... ¡Sí! H Syn.. Este es Sonic Eggies Este es Sonic Eggies, mi favorito El siguiente que tiene favorito en Pinkney es Freddy, que es Fonzy El primero y con los otros Este es Freddy No me gusta tanto porque te asusta cuando pierdes Este es Sonic Eggies Me gustan mucho Este es Sonic Eggies, del 1980 Este es Mario Espero que el video les haya gustado Suscríbete al día de San Diego Hasta el próximo Chao Además, ¿qué están haciendo en Internet? ¿Qué están haciendo en Internet? Nos veremos hasta el próximo, amigos ¡Suscríbete al canal!